Aquí tenemos una cobija de colores tradicionales. Es una rosa clara y tela blanca. Es una combinación muy bonita y, como dije, tradicional para las mamás que desean algo suave para sus niñas. Podemos bordar el nombre en blanco en el lado rosado o en rosa en el lado blanco. Yo pienso que se ve mejor si lo hace en rosa en blanco o si lo hace en un color diferente como lavanda o color gris. Queda muy bonito. Y, por supuesto, tenemos estas dos telas en la tela que se llama Rosebud Swirl, si desea un contraste del mismo color, pero es una tela con más... Bueno, es como peludo. Es una tela hermosa también. ¡Hola, amigas! Gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!